Esta película es un género de drama, apta para mayores de 16 años. Está basada en el elogiado bestseller de David Graham, que se llama Killers of the Flower Moon. Está ambientada en la década de 1920 en Oklahoma y cuenta la historia de los asesinatos en serie de miembros de la nación Osage, un pueblo originario rico en petróleo. Una serie de crímenes brutales que llegaron a conocerse como el reino del terror. La verdad que es un film maravilloso, así que para aquellos que tengan ganas de estar consustanciados con una mezcla de géneros, más allá de que es drama, te vas a encontrar también con un poco de algunos gags dando vuelta, pero la verdad es tremendo este film Los Asesinos de la Luna, que es el que se estrena en el mundo y por supuesto también se estrena aquí en Las Tipas Boulevardes. Por supuesto, claro que sí, estrenos entonces allí en la pantalla gigante. El cine, como siempre, acá lo tenemos en Las Tipas Boulevardes Morteros. Aprovechamos para decirles que los miércoles el 2x1 para tener ese beneficio de descuentos y como hablábamos antes, hay beneficios también en los 100 años de Disney donde hay un precio mucho más económico para que puedan disfrutar de estos inolvidables, los clásicos del cine con Disney. Aprovecho, Dani, ya que estamos hablando de Las Tipas y metemos acá, que nos ha pedido la gente de allí, hay una búsqueda de personal que está realizando Las Tipas. Así que para aquellos de Brinkman, Porteña Frey, bueno, la zona, los que quieran sumarse, búsqueda laboral, ¿sí? Tienen que presentar currículum con referencias, con datos y foto, excluyente la foto, mayores de 18 años, si hay jóvenes y personas que están del otro lado viendo en estos momentos, necesitando trabajo, Las Tipas Boulevard está necesitando personal. Así que, como dice el flyer, búsqueda laboral, cualquier cosa, también buscan las redes sociales de Las Tipas y allí se van a informar de todo. Pero bueno, manden el currículum y tienen quizás la posibilidad de comenzar a trabajar en ese lugar. Bueno, vamos a laburar ahí, entonces directamente hacemos los bloques de ahí directamente, en vivo y en directo desde Las Tipas. Bueno, ojalá que esta posibilidad laboral también llegue a las personas que lo están necesitando. Así que ahí tiramos el informe. Bueno, ahí tenemos un resumen, entonces, de lo que va a haber esta semana con los estrenos y con las reediciones, podemos decir, o los relanzamientos de películas, como vos decías, de Disney. Así que estén atentos porque la verdad tenemos una semana maravillosa. Vamos a meternos rápidamente en el mundo del espectáculo, salimos del cine, salimos de la pantalla y nos metemos con las noticias que están relacionadas también con el mundo de la música. Ayer todos conocíamos y nos quedábamos sorprendidos e impávidos por la noticia que se difundía a través de todos los medios y tenía que ver con la muerte de Ricardo Iorio, líder del heavy metal nacional, el hombre que lideró bandas como B8, por supuesto Hermética y Alma Fuerte, y después hizo su vida en solitario. Nos quedábamos sorprendidos, la verdad porque la noche anterior había estado hablando con el líder de Los Pericos, con Juanchi Valleirón, donde habían tenido una charla hablando de lo que iba a ser su nuevo disco. Ya había lanzado un corte de adelanto hace aproximadamente una semana y media que estaba dedicado a Javier Martínez, el hombre de Manal, que la verdad uno se quedó ahí como sorprendido. Calle Belén de Cordón se llamaba a este tema que ha sido estreno y que uno se preguntaba qué iba a pasar, si iba a ser un tema así como suelto, o iba a formar parte de un disco. Bueno, lo termina confirmando en la última noche de vida a Juanchi Valleirón. Obviamente, uno por ahí mira las entrevistas que le han hecho a Iorio durante todo este tiempo, y la más acertada, la que se acerca a lo que a él le pasó, tiene que ver con la que le hizo Yayo Gurí en un momento, donde él dice que se fue al vivir al campo, Ricardo, y que el campo te pasa a facturar. Yo estoy casi a 30 kilómetros de la ruta, así que imaginate si alguien tiene que venir a auxiliarme lo que va a demorar. Y es muy posible que me muera aquí. Fue lo que pasó, ¿no? Fue lo que lamentablemente pasó. Ricardo tuvo un problema cardíaco, se sintió mal. Bueno, tuvo que recorrer esos kilómetros de ambulancia para llegar cuando ya había llegado para poder asistirlo, lamentablemente, ya se encontraba sin vida. Bueno, las redes sociales también se han hecho eco de todo esto, porque decimos porque, bueno, Calamaro y muchos otros artistas también se han hecho eco de la muerte de Ricardo Iorio. Así que, por supuesto, seguramente las bandas le van a rendir tributo arriba de los escenarios a medida que vayan pasando los días. Así que, bueno, que en paz de Ricardo Iorio. Exacto. Sí, 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 ¿no? También que estuvo hace unos 10 días en Rosario con el show, ¿no? Que dijo, tal vez sea la última vez que nos veamos, porque la gente se muere, ¿no? Y ese impacto también, y lamentablemente sucedió, ¿no? Uno después, como sus dichos polémicos, podrá decir lo que quiera respecto a eso, pero sí ese homenaje y esa obra que perdura por siempre, que es la obra musical, ¿no? Que eso es indiscutible. Sí. Dani. Era un hombre como ese rock, Ivana. Un hombre que no le importaba nada a la hora de decir algo. Como vos decías, tenía dichos que realmente eran polémicos. Un tipo que también reflejaba lo que pasaba en nuestra sociedad. Muchas de sus canciones hablaban casualmente de eso y obviamente logró armar un género como lo es este heavy mezclado con el folclore, hablando de la ralde, como siempre hablando de Facundo Cabral, que eran sus principales inspiradores en toda su música que ha llevado a cabo hasta el día de hoy, ¿eh? Pero bueno, es eso, el metal es eso, ¿no? Es como no importante nada a la hora de decir algo. Pero bueno, que en paz descanse. ¿Pasamos a hablar de otra cosa? Bueno. Vamos a hablar de Luciana Salazar que hubo en la mesa de Mirta Legrán el fin de semana. Esta mesa que, bueno, estuvo como libre de lo que tiene que ver con el mundo de la política porque venían ya presentándose los candidatos a presidente. Sabemos que va a haber un ballotage y seguramente algo van a armar en la mesa de Mirta Legrán. Luciana Salazar que hacía mucho tiempo no aparecía en los medios, que no está trabajando en televisión. Y por supuesto, la pregunta que se hacen muchos, ante todas estas vedettes o estas modelos o estas influencers que están en el medio y que no se las ve trabajar y, sin embargo, publican en sus redes sociales lugares paradisíacos en los que están, siempre tomando algo, en algún yate, bueno, cualquier lugar del mundo. En algún momento habíamos nombrado a Ivana Nadal, nombramos en algún momento también a Carlos Rivero y a tantos otros de los cuales no se sabe realmente absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, la pregunta era para Luciana Salazar, era obvia. ¿Y vos de qué vivís? Dijo Mirta Legrán. Y Luciana Salazar, un poco incómoda, no le ha respondido tampoco. A ver, a ver, a ver. No, no trabajo en la tele. Luli, ¿y de qué vivís vos? ¿De qué vivo yo? Bueno, de muchas cosas. Primero, ahora estoy viendo en mis ahorros. No es agradable la pregunta, te pido disculpas. No, por favor, no, para nada. ¿De qué vivís? Porque no te veo trabajar mucho. No, ahora no. Bueno, no trabajo en la tele. Y no trabajo en la tele porque también hablando... ¿Por qué? ...de esta persona que estamos hablando, me cerró también mucho las puertas en... Yo, hace poco... ¿Te cerró las puertas? ¡Negro! ¡Qué bueno vivir de ahorros! No me estaría pasando, por favor. No llegaría yo a vivir de ahorros. ¿Cómo será ese chanchito, por Dios, que debe ser un chancho así? ¿Será el chancho? ¡Dios! Y ayer, Dani, charlábamos al final también del programa antes de los virales. ¿Viste la cara que tiene Luli Salazar? O sea, es otra persona. Son dos chorizos sus labios. Son dos chorizos sus labios, te digo. La verdad es que me parece que no se compró 100 gramos de Botox. Se compró un kilo de Botox. Pero bueno, el tema no terminó ahí. No terminó ahí porque después le hicieron una nota en otro programa del espectáculo donde ella dijo que esa pregunta no la hizo Mirta Legrán sola. Matilda, que alguien le dijo que la tenía que hacer. Porque dice, ella me termina pidiendo perdón, algo que Mirta no hace habitualmente, dice. Me pidió perdón, apenas me hizo la pregunta antes de que yo respondiera. Dio a entender como que Redrado también habría tenido algo que ver con todo esto. Recordemos que también denunció que Redrado no le pasa un solo peso a Matilda. O sea, tampoco, vamos a ser claros, tampoco respondió realmente de que vive. Dijo que vive de los ahorros por un lado y por otro lado de un proyecto de ropa que está llevando a cabo. Pero todo viene desde la pandemia, desde el 2020. Así que, no sé, como vos decís, debe tener un chanchito bastante importante. ¿Tendrá un billete de 100 pesos? ¿De 10 pesos? ¿Moneda de un peso? ¿De dos pesos no creo que tenga? No creo que con el peso pueda vivir como lo hacen, ¿eh? No, no, para nada. Pero Mirta está, ella pregunta todo, ya está. A esta altura de su vida, ahí sí, Jugati pregunta todo. Sí, total, siempre incomodó en la mesa Mirta Legrán. Mirá si no le va a hacer ahora que está de vuelta. No, tenés que ir con Mirta prácticamente con un escudo para esperar que te pregunte cualquier cosa. O sea, yo creo que ahí tiene que ver con la habilidad del invitado también para saber cómo responder, de qué forma responder y no embolarte porque sabés que mañana sos título en todas las portadas, obviamente. ¿Qué es lo que pasó con Luli? Que en ese momento, para mí, no esperaba. Ella dice que sí, que creía que Mirta le iba a preguntar algo de eso, pero para mí no la esperaba porque la reacción que tiene se pone súper incómoda. ¿Viste? Cuando se pone incómoda, automáticamente saca la lengua y se moja los labios, ¿viste? Tiene que ser como la lengua, como el de Kiss, para mojar esos labios. ¡Dios! Pero bueno, qué sé yo, son cosas de la televisión y ahora está en... Dejó de opinar, ojo, del tema de la política también. ¿Se acuerdan que en algún momento, a través de las redes sociales, opinaba de política, hablaba un poco acerca de la realidad del país? Bueno, se tuvo que hacer a un costado porque, según ella, hay gente a la que no le gustaba lo que decía, especialmente fuentes del poder. Bueno, qué sé yo. Habrá que esperar, a ver qué pasa. Sí, Dani, gracias por tu aporte. Como cada miércoles, la programación de Conect tiene, justamente pone play. Nos reencontramos la próxima semana, ¿te parece? La semana que viene nos encontramos. Ivana, un beso para vos, saludo a toda la gente y buena semana. Nos vemos. Igualmente, un abrazo. Dani Arevalo, Las Tipas Boulevard en Morteros y toda la parte de espectáculos, como siempre, la trae él mitad de semana. Y nosotros vamos a continuar. Vamos a continuar.